Hay que ir a la última misión He escuchado de esa visión Y me dijeron que estaba padre Entonces creo que es momento de jugar PB, ¿no? Con la magia de la edición Vamos a ir allá, ¡vamos! Seis hojas y media después Aquí se traba, sí, ¿no? Pues en todos los bunkers se traba Porque pues, pinche juego Hecho con las patas, ¿verdad? ¿Quién quiere un juego hecho con las patas? Y Bungie, ¡ay, yo! Yo quiero un juego hecho con las patas, sí Ya sabemos, Bungie, ya sabemos ¡Wop! ¡Salta! ¡Wop! ¡Agárrate! No me agarré Bueno, a ver No sé si va a haber campeones de barrera, güey Si sí hay, ya nos megachingamos Ya se nos abrieron las puertas Gracias Rasputin Cara de... Rasputin habla, gracias, güey Mira en el casco Hijo a su hijo a vivir entre la gente Y aprender sus costumbres Híjole, madre ya La humanidad es caca Lo hizo por muchos años Hasta que ocurrió una gran desgracia en el reino Como consecuencia El hijo del tirano cambió Bueno, gracias por abrirme la puerta, güey Yo pensé que me ibas a tener ahí Matando pendejos Alguien es traicionista, ¿verdad? ¡Ay! Vamos adelante Miren, aquí está la escopetín El hijo del tirano se apartó de su padre Y se convirtió en un guerrero Ok El tirano persiguió a su hijo por campos, montañas y océanos Dijo Si yo no puedo tener a mi hijo Nadie lo tendrá Oh, no seas mamón O sea, a ver ¿Cuál es el punto, güey? Mejor lo hubieras abortado, ¿verdad? Aborto legal a los cuarenta y tantos años, ¿verdad? Está bailando thriller Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Al final El tirano usó el amor de su hijo por la gente en su contra Híjole Le prometió una tecnología milagrosa que podría reconstruir el reino Y le creyó al pendejo Cuando su hijo fue a reclamarla Desató una plaga sobre él Su hijo quedó destruido Y el tirano observó su acto de tiranía Y lloró ¿Qué hijo de pu... Pero es que quiero ir allá, a ver A ver si hay nudes Nudes de Rasputin Ay, esto me recuerda a la misión del Fishy hora cero, peorra Bueno, a ver Osa huevo Verga, se cortó la comunicación Ay, no vi No vi Casi la cago Órale, manchas No me quiero acercar No sé qué me vaya a hacer Le hizo su tumba Güey, eso es... Eso es... Son mamadas No manches Fíjense, esto Es justo lo que le faltaba Al juego En general Al crisol, güey Todo, todo, todo Se puede resolver con esto Una escopeta ¿Y eso qué es, güey? Es el huevo donde nació Rasputin Parece la carcasa de una antigua IA de seguridad Pero está marcada con el símbolo de Rasputin Estas transcripciones sugieren Un montón de aburrida matemática después Una manera de recordar su origen Y nos lo enseñó Cuando aprendió a ser tan sentimental Ojalá Zavala pudiera ver esto A ver, a ver, a ver Lo que pasa ahí Es que Rasputin es el papá de Felwinter Felwinter estaba con los señores del hierro Y el Siba fue como una carnava Para matar a todos los señores del hierro Nada más por los huevos de Rasputin No, güey, son mamadas Por eso Zavala está tan culeado Respecto a Rasputin Y Ana Bray diciendo Que es sentimental Mis bolas No, 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 no Creo que pues es hora de ir a jugar al crisol Señores, venga Dudes Antes de empezar a partir madres en el crisol Quiero agradecerles muchísimo En serio, en serio Porque estoy muy feliz Ya que gracias a ustedes Llegamos a 7 mil suscriptores Este fin de semana Estábamos en vivo Mientras lo hicimos Fue una experiencia Súper, súper genial Quiero agradecerle a todos Los que me ayudaron En el directo a llegar A quienes dan like A los videos A quienes están suscritos A quienes comentan regularmente Papus Sin ustedes No hubiera podido llegar A 7 mil También quiero aprovechar Para agradecerles Sus super chats De la semana pasada Al señor Tony Tony Elizalde Juan Carlos González Witt03 Luis González Gadabek Paul Moore Emilio Arenas Octavio Junco David Ramírez Y mi super mega sugar daddy De la semana Que es Chris Chan Les mando un super abrazo Dudes Muchísimas, muchísimas gracias En serio De todo corazón No tienen una idea De lo mucho que me ayudaron Dudes Y pues hay que seguir Dándole dudes Entonces Pues venga Vamos a partir Madres en el Chris Holtens ¿Qué crees que quiere decir Munición pesada disponible? Que pego con el Shaxx Vea bien prendidote el vato Me gustaría que alguien Se preocupara por mí De esa manera ¿No? O sea decir Estúpido No estás viendo Que Heavy está arriba Maldita sea Y yo diría Ay gracias Nadie se había preocupado Tanto por mí Pero bueno señores Tenemos La mentira De Felwinter Ya estuve viendo El lore de esa estupidez Ya estuve viendo Todo eso Este Se supone que Rasputin es como Dios Y Felwinter es como Jesús Mira No sabía que esta Era única Intrínsecamente Que raro Paquete de disparos Un armazón de escopeta Modificado Para una dispersión Más uniforme De los perdigones Ok mira Lo que pasa es que O sea además Tiene full choke Y además Tiene munición Perfeccionada O sea Tiene más sonvenidos De alcance Tiene obra maestra De alcance Y no sé Por cual decidirme Fíjense Mejora deslizante Me encanta Porque por ejemplo Si no tienes amo Y hay un pedazo verde Ahí brillando Te barres Y ya está recargado Y eso está bien genial Pero desenfundado Veloz Es increíble Cuando estás utilizando Tu primaria Y llega un pinche simio ¿Verdad? Y pues sacas tu escopeta Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Es tratar de probar Primero con esta Y luego con esta Y pues ya veremos ¿No? En cuanto a primer disparo Y arma vorpal Yo digo que Primer disparo Me ayuda muchísimo más Porque pues Cuando utilizas Una escopeta Lo óptimo Es Un disparo Y ya Sin necesidad De estar ahí Corriendo como idiota Atrás de los güeyes Sin quitar tu escopeta Es dar un disparo Y ya Una buena escopeta O sea da un disparo Y lo mata Más que arma vorpal Lo que pasa es que Arma vorpal Te puede ayudar Contra supers Y en PVE ¿No? Pero Si la vas a utilizar Así principalmente Para El crisol Primer disparo Está perfecto Entonces Es muy buen rol De verdad Es muy muy buen rol Y Espero cosas muy buenas De esta escopeta ¿No? Así que pues Vamos a darle señores ¡Híjole! Pero la partida No ha terminado Bueno a ver Creo que aquí viene Este güey ¡Aaaaaaah! ¡Híjole perro! Este es ese manquito ¡Qué mames! ¡Soma estúpida! A ver perros ¡Ay! ¡Qué chico! ¡Aaah! Mira aquí va a salir Este güey ¿Qué estás haciendo? ¡Cabrón! ¡Soma perra! Bueno a ver Aquí vamos a usar Pupas ¡Muy bien! Bueno a ver Vamos a agarrar Este güey ¡Nalgas perro! ¿Qué vas a irse güey? ¡Soma perra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay petejos! Pensé que iban a venir por acá ¿Qué está haciendo ese bato? ¡Eso sí! ¡Que lo dejo caer! ¡Dónde le perro! Mira este güey Se hizo invisible Which means ¡Ay! ¡Ah! Hay una diferencia muy grande Entre una escopetera Y un guardián Que utilicen las escopetas ¿Sabes? Las escopeteras No sueltan sus escopetas No importa lo que pase güey No importa lo que hagan Nunca van a soltar sus escopetas Así estés a 10 kilómetros De distancia güey ¿Así? No la van a soltar güey No tienen cabeza Como para hacer algo diferente ¿Sabes? Esa es una escopetera ¡No me a pinche Hugo pendejo! Verán que hay unos sujetos ¡No me a pinche Hugo pendejo! Vamos a aventar una grenada en vez No, no es cierto Vamos a dar respeto ¡Eso va a pus! Muy bien papus ¿Allá sale alguien? Sí Esa es una escopetera güey ¿Viste? A ver Vamos a Jeje guay Bye Have a great time Aquí creo que quiero usar Mi super Creo que lo voy a usar en sec Creo que no lo voy a usar en sec Sí güey Aquí se va a usar en sec Aquí se va a usar en sec Aquí se va a usar en sec no se murió toma perra le acaba de dar like a la página en facebook gracias vamos a tomar las zonas de mis bolas vamos acá ahí en medio que nos maten a ver allá va a salir un güey arriba mira te digo que hombre, como maman güey ay ese güey se fue vivo no mames ay no ay teammate me quitaste la baja ese güey muy bien en realidad no sabia que modificador ponerle a la mentira perra y le puse cargador auxiliar que no creo que ayude mucho así que tú digas uff pero pues es que tenía muy poquitas balas de la mamá eh a ver muy bien papus es que alguien tiene que salir por allá ay mavación porque te quitaste bueno a ver si muy bien creo que iban a ser estupido, i'm not gonna let you get the chance seguir saliendo, ay bueno se murió el perro ay no por favor güey por favor ay cabrón o sea se escucha el madrasotete de verdad que le das al enemigo güey no se mueren no no mames ay 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 este güey va a salir por allá tienes la ventaja sobre las zonas ay Estás dando evasión, güey. A ver, creo que vamos a ir bañada. Bien, duro. Bueno, no están bien, güey, la neta. Ahora creo que podemos ir para acá. Ok, tírala, estúpida, güey. Muy bien. Neta, güey. ¡No! ¡Qué más ventaja! ¡Oh! ¡Ay, güey! No sé cómo Changos me fue de ahí. ¡Quítate! Tienes que salir ahí, güey. Muy bien, Dolce. ¡Uy! ¡Toma, perra! A ver, vamos a agarrar este, güey. ¿Dónde están? ¡Toma, perra! Oye, ¿y el último ato se murió? ¡10 segundos! ¿Qué onda? ¿Dónde están, perros? Está bien, pendejo, está bien. ¡Sal, perra! ¡Sal! ¡No, ni mer... ¡Toma, perra! ¡Zona B, perdida! Ok, rápido, 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 ven. ¡Ven! Ah, ya no va a salir. ¿Ven, dude? ¡Ya, güey! ¡Ya! 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 Hay alguien muy cerca, sí. ¡Zona B, capitulada! ¡Tienes la ventaja sobre la zona! ¡Toma, pues! ¡Toma, toma! Ok. Ahora acá. Muy bien. Bueno, a ver. Aquí hay un... ¡Amo, güey! ¡Quería amo! ¡Maldita sea! muy bien, eso sí que los dejó callados ahora sí yo pensé que iban a salir aquí ay no te fíjese ah maldita sea mira acá están en zen oye qué pedo con esa escopeta está chidilla ah pensé que todos se vayan a ir cinco minutos chingados muy bien ya no creo que salga bueno a ver ay escopeteras escopeteras asquerosas jugada ofensiva del enemigo ay no muy bien ahora creo que vienen de este lado hello bitch tú no lo viste cabrón estoy dejando que tú lo mates mira ahí están esas escopeteras que asco me da muy bien chingos monos aquí voy a estar en su ¿qué es la ventaja sobre las zonas? bien ahora creo que están acá ok ay me vas a dar en el aire con esa con esa madre con el sniper no sé estás pero bien wey si crees que lo vas a hacer perdimos contra esos mangos wey mames no manches es que ya le estoy agarrando la escopetilla ya se está notando que le estoy agarrando pero pues es que no capturamos creo que es hora de cambiar las ventajas como no las cambié antes a la pinche idiota rápido esta si la voy a poner arma varpal no no y se calla ¿dónde está el bitch? ahí te vi ándele perro ándale ahora creo que podemos capturarse tienen toda la maldita razón teammates maldita sea tienes la razón perro el enemigo lleva ventaja pero puede recuperarse ay wey ¿por qué me vine hasta acá? llevas la ventaja de sonas bien wey ni siquiera tienes que apuntar mira aquí vas a agarrar a este vato que está aquí estamos bien están acá atrás ¿qué puede detenerlos? nada no te creas muy bien gracias por salvar mi asqueroso ay no creo que aquí va a salir a ver wey nada sabes que ya me voy toma pichis y ya te bueno a ver van a estar saliendo allá vean 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 and another one and another one no no es de este lado wey porque acá atrás viene un super ¿dónde está este cabrón? ay no que no ay no 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 oye se está acabando muy rápido este super oye se está acabando muy rápido este super muere perra no aquí llámame es que hay alguien oh gracias eres el mejor mira por acá viene alguien alguien que es bien marita por cierto una perra híjole aquí ya llámame ok 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 allá llevas la ventaja de zonas controladas ¿dónde estás bich? ¿dónde está este cabrón? zona bich mira va a venir con su escopeta zona c capturada la ventaja en zonas es tuya tírenle perras tírenle avance a la verga todos por allá vienen ¿qué se va por qué? ¿qué ha estado haciendo? bueno nomás ha estado saltando en todas las partidas una victoria es todo lo que pide oh no ven toma perra vamos a capturar soy un buen teammate y voy a capturar ¿verdad que sí? huevos está bien manquito está bien a ver ahora como que se mató el solo no sé qué hizo el vato dos puños de perro ay güey híjole si me pego aquí mucho a esta pinche granada me voy a morir hay no te había visto pedazo de animal ahora parece que estoy robando el hueso susurrante ay teammate yo pensé que le ibas a hacer algo cabrón ven perra ven acércate viejo acércate ven perra ven game over ahora vamos aquí ese vato ay wey que coraje que coraje axi cuando gastas tu pinche super de esa manera gana perra gana perra ahora esto es baja doble ay no no quedan cinco minutos ¿dónde está güey? ay ya está vas salta salta ajá bueno a ver creo que van a salir ahi gracias gracias atrás Ambre maríe Dona perra Con la escopeta ahí No sean mecos Pues está chida la escopeta No te voy a decir que no Pero pues es una escopeta Como que Le voy a dar variedad al juego con una escopeta Ok allá Salgan perras Bueno este video va a ser del hueso susurrante Porque las escopetas son caca Las escopetas son el maldito cáncer Del crisol Y no pienso estar apoyando este tipo de cosas Ok Ahora ya Salgan rápido enemigos con una verga Rápido, rápido mugrero Toma Ay no Toma idiota Ah no wey No mames que no se murió ahí Llevas la ventaja de zonas controladas A ver A ver vamos acá Pues es que para qué wey Ya se acabó este pedo Miren La escopeta está chidilla Que les puedo decir Pues está decente wey Es una escopeta No tienes que pensar wey Está fácil de usar wey Está buena Ese si es un buen argumento No tienes que pensar wey 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 No tienes que pensar wey